Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, el día, bueno, pues un poco más movidito que los anteriores, ha estado bien, relativamente bien. Decía Walter Beichhott, el mayor placer de la vida consiste en llevar a cabo todo lo que el mundo dice que no puedes hacer, es decir, el a que no tiene huevos, que decimos aquí, y eso mola. No es por llevar la contraria, sino por tener un reto, dentro de que todos tenemos metas, si además en el camino hallamos retos, es decir, pues posiblemente eso nos ayude, nos empuje un poquito más, porque necesitamos también de ese sentimiento y de sentirnos bien y satisfechos con lo que hemos logrado. Y muchas veces esa satisfacción tiene más que ver con el ganarle a alguien que el ganarte a ti mismo. Entonces, bueno, muchas veces si no encontramos la motivación en nosotros mismos, pues la podemos encontrar con retos de los demás, de los típicos que te dicen, oye, ¿a que no tienes webs? Bueno, pues dentro de todas estas modificaciones, predicciones e historias estúpidas, estúpidas, que se le ocurren a la Unión Europea. Ahora, no sé si sabéis que los vehículos tienen que basar una serie de características. Tenemos la norma Euro 6 y ahora con la norma Euro 7, que pretenden aprobar, no sé si está ya aprobada, si alguno lo sabe, que me lo diga. Ya los fabricantes dicen esas normas que hay, técnicamente, solo las pueden pasar coches eléctricos y coches que sean híbridos. Es decir, el motor de explosión tal cual se acabó. Y híbridos que tengan ciertas características también. Entonces, los fabricantes de coches han dicho, si tengo que fabricar solo eso y no lo puedo vender porque es demasiado caro, ¿cómo analices lo hago? Además, tengo falta de ese material para poder hacerlo. Ahora no puedo compensar las pérdidas o apretar un poquito más el precio en ese producto del vehículo eléctrico porque, bueno, pues los beneficios que tengo por los motores de explosión, pues oye, me generan ese balance. Si tengo que dejar de fabricar esto, evidentemente, claro, lo que dicen, dicen, pues me tengo que ir fuera de Europa, fabricar fuera para países de fuera, no fabricar en Europa. ¿Para qué voy a fabricar en Europa? Aquí me quedo con los hotos eléctricos y ya está. Ahora viene el siguiente problema. ¿Cómo narices piensan que los vamos a cargar? Porque aquí los inteligentes, estos políticos que tenemos ahí en Europa, que cobran, aunque prácticamente la cobran, no se les ha ocurrido o no han pensado cómo narices a partir del 25 si ya no pueden fabricar este tipo de coches, cómo vamos a cargar todos coches eléctricos. No hay infraestructura para ello. Ni siquiera la española, que es una de las mejores que hay, tiene capacidad para que todos carguemos coches eléctricos. Ni siquiera para que un 25% de la población cargue coches eléctricos. Y esto es una realidad. Ah, perdón, que ya está el de turno pensando y diciendo, ah, te pones placas. Claro, y tengo el cargador de coches eléctricos más caro de la historia. No, pero es que también ahorras luz. Ay, espérate, que de momento, tal cual están las cosas, tú puedes verte la red. Si viertes la red, no sé si lo sabéis, cuando tú tengas perdido la red, si se corta la luz, se corta la luz en tu casa, aunque tengas placas. Esto que lo sepas. Si no tienes inyección a red y la tienes aislada, por lo menos sí puedes hacerlo, pero claro, para eso no hay subvención. Por otra parte, cuando mucha gente esté vertiendo la red, le van a decir, la situación económica es mala y tenemos que, todos en comuna, ayudar a los demás. Entonces, no te vamos a pagar los kilovatios que vendas a red, porque va a ser para ayudar a los demás. Ya, pero es que tú solo vas a cobrar a los demás. Sí, sí, pero yo es que tengo, claro, tengo que mantener mi red. Ya, yo tengo que limpiar mis placas, por ejemplo. Yo tengo mucha gente que todavía no tiene el sistema de limpieza. Tengo placas. Y este verano, cuando vino todo el polvito rojo del Sahara, y todavía no las han limpiado. Es que cada vez me da menos. Claro, es que no han limpiado las placas. Es que cada vez como me subí al tejado. Ay, amigo, es que eso no te lo han contado, ¿qué no? En fin, un montón de decisiones que se toman muchas veces sin pensar. Y sobre todo estos políticos que nos tienen rodeados ahí y nos tienen, iba a decir, atontados, pero es que no es la palabra. En realidad nos han secuestrado y nos hemos dejado secuestrar. Pero bueno, al final tenemos lo que nos buscamos. No quizás lo que nos merecemos, pero bueno. En fin, decía el señor Sear Winston Churchill, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Bienvenidos. Vamos a comenzar a ver qué tal está el mercado de Kipto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de cristomonedas. Por aquí debajo tienes los links y si no, únete al canal. Tendrás alguna cosa extra por ahí. Bueno, Bitcoin, de momento ¿qué ha pasado? Pues que intentó irse a la resistencia como veníamos ayer. Dijimos que lo más normal es que se viniera a la mitad de esta vela a reposar y después rebote. Y eso hizo, se vino además un poquito más abajo de la mitad. Rebotó, pero no ha podido, no ha habido fuerza. Vemos que además el volumen, vale, de este rebote, pues no ha sido demasiado bueno. No ha sido para nada buena, ha sido una auténtica castaña. Y sin embargo, pues en el momento que ha bajado a buscar dinero, el volumen se ha subido. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho estos días, no? Que os he dicho que... ¿Y qué tiene que confirmar un movimiento? ¡El volumen! Y si no hay volumen, no confirmamos una mierda. De momento, un toque, dos toques, ya estamos probando otra vez la línea de tendencia. Ángela María Juana. Estos tres velitas aquí que tengo, velitas, porque aquí nos ha rechazado. Hemos intentado ir a por el máximo, al cierre, y nos ha rechazado automáticamente en la ola anterior. Ahora, pues lo que tiene normal es que venga una vela roja. ¿Tiene que ser así? No, puede empezar a hacer velitas verdes, pam, 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 y conquistar esa zona. Pero el volumen tampoco es que haya sido, ha sido progresivo al alza, pero no ha sido un volumen. Bueno, como para decir, venga, nos vamos para arriba. Fijaros como a lo largo del fin de semana el volumen de muerto, esto aquí, volumen de castañita, volumen de lunes, bueno, pero si pretendemos atacar cotas con estos volúmenes, ay, no sé, yo no lo veo, ¿vale? Yo no sé, si alguien me lo ve un poquito mejor, pues oye que me lo diga, pero yo no lo veo. Yo creo que necesitamos aquí un poquito más de chicha, y sobre todo, en vez de haber hecho esta falsa ruptura, ¿vale? Pues haber intentado un poquito más. No hemos llegado, bueno, pero vamos a ser positivos. Este mínimo es superior a este mínimo y es superior a este mínimo, y por supuesto es superior a este mínimo, ¿vale? Seguimos haciendo, aunque sea en muy corto plazo de tiempo, mínimos ascendentes, eso es bueno. Por eso digo que aquí podemos empezar, a lo tonto, a lo tonto, empezar a subir otra vez. Ahora bien, si no pasamos este máximo, pues iremos a hacer otro mínimo. Ves que ahora aquí volvemos a tener máximos descendentes, mínimos, han sido descendentes. Con lo cual, después de un máximo descendente, el tercero, ¿qué podemos esperar? Pues el tercer mínimo descendente. Da igual que sea a la altura de este mínimo, al cierre, o un mínimo al cierre por debajo, y seguimos resbalando por esta línea de tendencia. Poco más que añadir, es decir, no hay chicha, no hay limonada. En cuatro horas vemos el movimiento, igual, intentamos llegar a la resistencia, bueno, perdón, llegamos a la resistencia, intentamos pasarla, no podemos para abajo, y además no superamos los máximos anteriores, ¿vale? Por poquito, casi los igualamos, pero cuando se superan, se superan. No se llega y se acerca uno y sigilosamente y luego se cae. No, no. Yo llego paso y paso. Eso es fuerza. Y no la tenemos. Eso sí, hemos roto esta línea de tendencia en el muy corto espacio de tiempo, desde el día 6 de octubre aproximadamente, cuatro, ¿vale? Pues con un toque, dos toques, tres toques, a la cuarta la hemos roto, hemos hecho pulvar, nos hemos apoyado, con lo cual, por eso vuelvo a insistir, que podemos volver a intentarlo e ir a la línea de tendencia principal, descendente, que es la que nos interesa. No es la principal del todo, pero bueno, sí, es la que nos interesa en un periodo de tiempo, bueno, pues un poquito más especial. ¿Y qué periodo de tiempo es eso? Pues este aquí, el que estamos viendo, si vamos aquí en diario, toque, 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 pues bueno, esa línea de tendencia para este triangulito en el que estamos jugueteando, que bueno, pues hay gente que parece que ya la tenía como muy por aquí pegada, o sea, yo no sé, estos dibujos, yo sé que yo dibujo muy mal, pero bueno, no sé, por mucho que yo quiera, es más, si me voy bien a las mechas, tengo un toque aquí y otro toque aquí, sé que tengo que buscar el máximo número de toques, entonces bueno, aprovecho y este toque me lo paso un poquito y toco aquí, pues ya está, más allá de eso, si lo quiero hacer a mi conveniencia, oye, para ser más, venga, vámonos aquí, desde aquí, cuerpo, mecha, cuerpo, eso vale, para que aquí me toque y ser, no, si yo voy a cuerpos, voy a cuerpos, si voy a mecha, voy a mecha, porque si voy a cuerpos, la vela estaría aquí, cuerpo, cuerpo, falsa ruptura y me voy abajo, toque, falsa ruptura y aquí ya ruptura, ¿vale? Eso sería la realidad, pero no es así, en fin, yo no lo veo así, ¿qué me guía más que todo esto? Vuelvo a insistir, la línea de tendencia del RSI en diario, está tonteando aquí, haciendo todas estas mierdas, ¿vale? Ahora vamos a ver si es capaz de pasar el 50%, que es donde estamos, en esta zona, cada vez que lo pasa un poquito, empezamos a crecer, pero si lo pasa con un poquito de garra, con un poquito de ganas y de fuerza y de volumen, pues podremos romper la línea de tendencia bajista, que nos haría romper el triángulo de la alza, ¿podría hacer una falsa ruptura y luego vence abajo y nos tosa al carajo? Pues sí, claro que sí, es algo típico, pero bueno, cualquier ruptura que sea de una línea bajista, buena es, vamos a tomarla como algo positivo, no tenemos que estar siempre, ¡ay, Dios mío, que no vamos a la mierda! De vez en cuando hay que ser un poco positivo. Por contraparte, evidentemente, si rompemos a la baja, pues eso. La línea en la que estamos, esta línea roja, que nos hemos apoyado una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, estamos aquí cosiéndola un poquito, venga, tonteando, a ver si la perdemos o si no la perdemos, pero mucho me temo que con estos máximos descendentes, cada vez más descendentes, pues al final lo más probable es que la perdamos, ¿vale? Si no estáis de acuerdo conmigo, ponédmelo, no pasa nada porque no estemos de acuerdo, no estamos de acuerdo en muchas cosas y ya está. ¿De qué viene esta línea? Pues viene de los máximos que hicimos en 2017, ¿vale? ¿Y dónde la tengo puesta yo? Al cierre. Tengo un margen más arriba, ¿vale? Evidentemente, 19.800, que fue la mecha, pero yo lo tengo puesta en las zonas de cierre, que me interesa que no haya un cierre por debajo o si haya un cierre por encima y una cosa me diga una cosa y otra cosa me diga otra cosa. En función de lo que se vea, de lo que vea sobre todo en diario, porque bueno, esto es un gráfico de diario, pues en base a eso yo podré tomar una decisión, porque el perder con cierta claridad esta zona, aunque ya, bueno, estuvimos que la perdemos aquí, aquí una falsa pérdida, la perdemos aquí, aquí otra, aquí otra, una pérdida un poquito más clara, perdiendo algún cierre de este tipo, un cierre por debajo, por ejemplo, de esta zona de cierres que hizo aquí, de los 18.466, pues es probable que nos podamos ir ya al carajo, pero para eso también tendríamos que perder esta línea de tendencia de RSI, ¿vale? Hay que vigilar las dos cosas, por eso muchas veces es tan complicado decir, si estoy en diario para hacer spot y estoy vigilando todas estas cosas y hay veces que me rayo, pues en una hora que tengo que vigilar también la figura chartista que esté haciendo en ese momento, que además es mucho más rápido, si vamos a 15 minutos ni os cuento, pero cada uno tiene que encontrar su sitio en el mercado en la temporalidad que quiera, y oye, pues siempre, si es que al final somos foren, nos jugamos muy poquito de dinero, vamos a meter una operación, 10 pavos, 50 pavos, 100 pavos, pues, oye, si tienes suerte y puedes meter 100 pavos, bienvenido. Bien, de momento el SP500 está atacando esta zona de máximos, ¿vale? Quedan 43 minutos para el cierre, pero atacando esta zona de máximos está bastante bien, bastante bien. De momento el cierre es por encima de esas zonas. Ha tocado justo las mechitas que tenemos aquí, ¿vale? Del día 5 y 6 de octubre. Pero me interesa el cierre, me interesa el cuerpo, donde cierre el cuerpo para ver qué mañana hace. Creo que se va a ir a por la línea de 50 de esta zona de resistencia que tenemos marcada en la zona de los 3.900 aproximadamente. Buen movimiento, muy buen movimiento, que yo creo que nos puede afectar también en Bitcoin, pero ya sabemos qué pasa. Que dicen, no, es que van muy a la par. Disiento. Van muy a la par muchas veces en la acción del precio, ¿vale? Pero fijaros cómo el RSI del SP500 ya ha roto en diario. Está atacando hoy la zona de 50, y si mañana consigue empezar a consolidar por encima de la zona de 50, va a empezar a construir una subida, un rebote, yo creo que hasta la zona de 4.000, 4.100. Piano, piano. Está bastante interesante. Está bastante interesante. De momento la zona que me interesa, para ese periodismo, es la zona de 3.880, 3.900, ¿vale? Que es esta zona que tenemos aquí marcada. Una vez que sobrepase eso, pues ya veremos. Pero de momento vamos a ver el impulso de entre mañana y pasado. Vamos a ver las noticias que vienen, porque también, bueno, pues bien hay algunos datos macrointeresantes, y en función de eso, de esas reacciones, pues vamos a ver qué tal sigue. Porque esa zona, esa parte positiva de empezar a romper algún máximo relativo anterior, como este del 5 de octubre, puede dar leales también a nuestro mercado, ¿vale? Pero si vemos, el RSI ya va por delante. El SP500, en cuanto a RSI, la figura, ¿vale? Ya ha roto la línea de tendencia. O sea, que esta línea de tendencia no es de tanto tiempo, ya, pero es que nosotros estamos en un punto, si nos vamos al diario, en el que tampoco tenemos otra cosa que romper, en ese tiempo, ¿vale? Dices, bueno, sí, me puedo poner aquí, y como es de, lo pongo aquí descendente de este punto a este punto, ya está, ya, pero eso no es. Me puedo poner de este máximo a este máximo, y, bueno, pues empieza esa pequeña rupturita, ¿vale? Me refiero a esto, ¿vale? Porque yo, claro, muchas veces digo que este máximo a este máximo, me refiero a esto, ¿vale? Un toque aquí, un toque aquí, en un espacio de tiempo más corto, y, bueno, pues, de alguna forma, está a puntito de intentar romper esa, en un más corto espacio de tiempo, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos interesa es que rompa esta principal, y a partir de ahí, pues, poder hacer cosas, si no, no vamos a ningún lado, y creo que lo sabemos. Vamos a vestirnos de realidad, y no de posibles fantasías. Bien, dicho esto, vamos a ver si en cuatro horas es capaz de que, bueno, pues, que haya hecho este pullback a esta zona, e intentar volver a atacar a esta zona. Si vuelvo a intentar atacarla, y tiene volumen, ¿vale? Podremos ir a tocar la línea de tendencia. Si no, podremos interpretar otra vez doble techo, y para abajo. ¿Vale? Entonces, estar a los 70 de esas figuras, que en un momento dado, uy, si es que en realidad funcionan. ¿Para qué no vamos a engañar? Vale, esto en cuanto a Bitcoin, y, bueno, Ethereum haciendo algo muy parecido, un poquito más singular, e intentando atacar directamente ya una línea de tendencia importantísima, y, bueno, pues, igual nos toca esperar a ver si es capaz de romper la zona e irse a la zona de los 1.450 aproximadamente. El total market hoy está un poquito positivo ahí, pero al final cayó, ahora se ha recuperado, está ahí que sí, que no, que no, que sí, la dominancia de Bitcoin cayendo. Nuevamente al final, fijaros, parece que iba a romper, y de momento dice que no, que necesita retraerse un poquito. Si la dominancia de Bitcoin cae, ¿qué está pasando con las altcoins? Bueno, una sufriendo más y otra sufriendo menos. El otro día me preguntasteis por cadena, ya dije que yo pienso que, bueno, todavía no lo veo, hasta que no vea qué pasa la M20, y este cruce de la M20 con la M50, la M50, etcétera, todavía no lo veo muy allá. ¿Que puede romper líneas importantes? Antes sí, pero, ¿cómo tenemos en el lado positivo, en el lado negativo, los Melons, vuelven a bajar, madre mía, dos días de bajada, Dios mío, pero claro, lo que subieron es que fue tremendo, y todavía estas dos velas, ni siquiera abrazan la vela de subida del sábado. Entonces, bueno, bastante bien, vamos a ver si rebota desde esta línea de 200, si cierra por encima de ella, si la pierde, pues se vendrá por lo menos a la de 100, ¿vale? Mañana. Sería su momento natural, depende de lo que haga el mercado. Con permiso de Bitcoin, todo esto, ¿eh? Neblio, 10% abajo, FA AXS contra los euros y contra el títer, un 6,5 aproximadamente, están bajando, Maker 5,52, bueno, pues tampoco hay grandes, grandísimas pérdidas, MC, Trias, CRT, One Earth, también está por aquí, con un 5 y pico, y DREP con un 5,12. El resto está todo por debajo de un 5, con lo cual, muy interesante, ¿no es? Bueno, Chile hizo un 3,93. Chile hizo el tema del mundial, que viene dentro de unas semanas, pues bueno, quizás haga algo. Tita por aquí también anda, mainframe, bueno, pues tampoco hay grandes movimientos. Si el mercado no tiene grandes movimientos, las altcoins tampoco. Eso no quiere decir que a lo largo del día, pues no hoy nos hayan dado algún que otro movimiento que pueda ser interesante, pero bueno, Tita más allá, pues ha estado subiendo, pues tampoco tiene mayor historia, y pues ejemplo, si nos vamos a Trias, una de las que han subido más, pues ha atacado la medida de 50, no ha podido, y se va a quedar posiblemente cerrada al borde, para mañana intentar irse a la zona de 100, ¿vale? Intentarlo. ¿De qué va a depender? Del volumen. ¿Veis cómo aquí ha subido el volumen claramente? Tenemos tres velas, ¿vale? La cuarta, tenemos cuatro velas perdidas, las tres últimas, mínimo, otro, más volumen, y más volumen, esto nos confirma el movimiento, y esa subida de volumen, nos confirma de momento la ruptura de lo que haya roto. ¿Qué ha roto? Pues la EMA 20. ¿Qué más ha intentado romper? Esta zona que tenía aquí de máximo, esta zona que es una resistencia, si cierra el borde, lo más probable es que mañana la rompa, junto con esta resistencia de EMA, que es la media de 50, y se nos puede ir al siguiente punto de pivote, coincidiendo además con un ataque a la media de 100. Bien, esto es este pequeño análisis de las rupturas y del volumen en las rupturas, es válido para cualquier criptomoneda o para cualquier valor. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Ruptura, volumen, ¿vale? Vamos a por el siguiente objetivo. Ya está. ¿No lo conseguimos? Pues, ¡ay, ay, amigos! Ahora bien, tengo que fijarme en el corto espacio de tiempo y en el largo espacio de tiempo, porque aquí digo, ¿me voy a ir directamente de la media de 50 a la de 100, que es la siguiente resistencia dinámica? Pues no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo tengo aquí este punto, ¡plaf! Tengo aquí un apoyo, tengo aquí otra zona de apoyo, con lo cual posiblemente me pare un poquito antes, ¿vale? A mí me gustaría ir más aquí. ¿Veis? Este punto, este os cierre de aquí, con este apoyo que hay aquí. No sé si antiguo, anteriormente, tendría algo digno de mencionar, no, porque ya son mínimos tan histéricos. Ah, pues mira, sí, fijaros qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, casualidad, en el mercado pocas casualidades hay. Fijaros, el precio de salida, su primer apoyo, su primer soporte, fue justo esta línea, en la que acabamos de marcar. Ruptura, primera resistencia, ha sido esa línea que acabamos de marcar, segunda resistencia, tercera resistencia, hasta que la rompió. ¿Vale? Entonces, primera línea de apoyo en su historia, y primera línea de resistencia en su historia, está coincidiendo en la actualidad, con la resistencia que se le va a venir ahora, en esos toques esa zona. Bueno, pero vamos a ver si lo consigue. Sería algo bastante bueno. Sobre todo para los que tengáis tiempo y recuperéis algo, porque me dañía como está esto. En fin, no me voy a enrollar más, Bitcoin está intentando salir alza, pero de momento el movimiento que tiene pinta de hacer en las próximas horas, es, ha hecho este, ha hecho este, ha hecho este. ¿Vale? Mientras no consigamos romper con claridad un máximo anterior, y dejar de hacer máximos descendentes y mínimos descendentes, mal asunto, mal asunto. ¿Vale? Y eso, esto es una hora, pero si nos vamos a cuatro horas, bueno, podemos intentar ver el gráfico de otra manera, y este zoom, tengo un mínimo aquí, un mínimo aquí, y un mínimo aquí. Están ascendentes, pero, mis máximos están descendentes. No hay más. ¿Vale? Mientras no se rompa esa realidad, no podemos hacer mucho más. Así que bueno, poco más, no me enrollo, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina